En la mañana de este martes se encontró un cuerpo sin vida en la playa de Los Cárabos, en Melilla. Patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil acudieron cerca de las 12 del mes de día para cordonar la zona, al igual que el médico forense y la autoridad judicial. Y pasada la una de la tarde procedieron al levantamiento del cadáver. La delegación del gobierno ha informado que el fallecido es un joven de origen subsahariano de apenas 20 años. La unidad orgánica de la policía judicial será la encargada de aclarar lo sucedido. Es la tercera persona encontrada en el mar en menos de siete días.